¿Qué es lo más fuerte que has provocado? Hubieron malas personas que trataron de robar mi inocencia. Le descubrí por ahí búsquedas de princesas con pene y no sé qué. ¿Cómo? ¡Ay, imagínate qué espanto! O sea, ¿has ocasionado divorcios? O sea, es que él solo echó de pensar que por mi culpa, que por mi trabajo, que hayan agredido a mi hijo, no puedo con eso. Muchas personas dicen que son montajes. Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto recibirlos. Gracias por recibirnos también. Gracias por todos, todos los comentarios, por seguirse suscribiendo. No se les olvide suscribirse porque ven las entrevistas, me ponen comentarios, pero no se suscriben. Entonces, suscríbanse porque siempre estamos buscando la forma de llevarles contenido diferente. Y en esta ocasión no es la excepción porque tengo una invitada que es una jovencita, no tan jovencita, no, sí está jovencita. Ya valió. Sí está joven, sí está muy joven, pero además súper trabajadora, simpática, desinhibida, que ya nos va a contar en cuántas broncas no se ha metido, que tiene más de 80 videos de un programa que ha causado mucha polémica y que, bueno, yo tengo muchas cosas que preguntar. No, más de 200 ya, ¿no? Bueno, sí, yo me quedé en 80 de los que he visto, pero de los que van a ver ustedes y de los que van a seguir, y cuidado con los celulares porque exponiendo infieles, ¿qué les puedo decir? Es decir, millones de seguidores, millones de minutos trabajados, y me da mucho gusto que se haya hecho un espacio para venir aquí con nosotros, que ya no sé si decirle, bueno, ahora les dicen influencers. Antes eran youtubers. Grabó lo de contenido. Ahorita que me diga que es, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Lisbeth Rodríguez con nosotros, Exponiendo Infieles. Bienvenida, Lisbeth. Muchísimas gracias. Es un placer y un honor para mí estar en este momento aquí en casa de una mujer tan emprendedora con tantos años de trayectoria, ¿verdad? Que muchos de nosotros quedamos incursionando, pues, en este medio, en esta área. Obviamente tenemos un camino ya trabajado por todas las personas que estuvieron antes de nosotros. Para mí es un placer, es un honor. Y, bueno, ya me estaba interrumpiendo ahí, ni siquiera la dejé hacer su intro, porque justo hoy yo estaba tuiteando. Me choca la gente que se autodenomina influencer, ¿no? Todo así, porque yo siento como... Yo soy creadora de contenido. Va. Vamos a dejarlo así, ¿no? Porque ya ni soy youtuber, ni soy facebookera, soy de todo. Creo contenido corto, largo para todas las plataformas. Y lo que se necesite, lo que esté en tendencia, yo ahí le voy a meter sin precedentes, ¿no? Digo, soy licenciada en teatro, pero, pues, bueno, afortunadamente tuvimos la oportunidad de trascender y de lograr algo mucho más allá por las redes sociales, ¿no? Entonces, pues, aquí estamos. Ya veo que te está yendo muy bien en tu canal también. Felicidades. Ay, qué linda eres. Y mira que me lo digas tú. Yo lo agradezco, de verdad, muchísimo. Es un halago. Es un halago, mi querida Lisbeth. Eres una mujer, de verdad, que a mí me impacta porque tienes una sonrisa siempre. Y yo así. Siempre estás bromeando, siempre estás haciendo cosas lindas. Y por eso te pedí, pues, un sushi. ¡Uh! Le dije a Rappi que nos trajera Rappi. En salidas comidas favoritas. Un sushi. Y entonces, bueno, pues, aquí te lo voy a poner, mi reina, para que te lo... Delicioso. Qué linda, muchísimas gracias. Porque, pues, este... Güey, es que a mí con comida me gana. Así de que yo ya sé las ideas. Y Rappi lo sabe. Entonces, para todas las personas que nos están viendo y para que escuchen la historia de Liz, para todos los que no se han suscrito a Rappi, suscríbanse de una vez. Y entonces, si son nuevos usuarios, porque hay muchas personas que no, no, este... Como que no les sabíamos, pero ya les sabemos. Este, si son nuevos usuarios, les van a dar 80% de... 80 pesos de descuento en la compra mínima de 160 pesos, pero el código es lo más bonito. Casa de Mara 80. En minúsculas. Casa de Mara 80. Y aprovechen para que escuchen a este mujerón. Bueno, me quedé en que te estaba diciendo que es difícil, Lisbeth, mantener una sonrisa y mantener esa actitud cuando tu vida no ha sido fácil desde tu infancia. Tú lanzas en Tijuana. Así es. Y tengo entendido que tienes un hermanito más chiquito. Y que tu vida no fue muy fácil porque sufriste abuso, porque... Cuéntame lo otro. Pues mira, básicamente, justamente como lo mencionas, ¿no? Fue una infancia sí difícil. Y bueno, ahora que lo platico es con mis amigos, digo, es que yo no tuve infancia realmente, ¿no? Por eso a lo mejor de repente soy tan medio payasa y así. Pero fíjate que yo aprendí con todas las cosas malas o negativas que me fueron pasando en el camino a que uno siempre hay... Para todo, para toda situación siempre hay pros y hay contras, ¿no? Y uno decide con qué es con lo que se queda. Uno decide qué es lo que está cargando. Entonces, bueno, yo me quedo con el amor, me quedo con la bondad, me quedo con los bonitos momentos. Los atesoro. Y eso me ayuda a seguir adelante, ¿no? También soy una persona, pues, muy ambiciosa, ¿no? Siempre, obviamente, estando allí en el hoyo, pues, obviamente uno lucha así en Teresa, ¿no? Es lo que lo de Carrilla, justamente, Esteban, mi pareja, ¿no? Que le digo, tú eres Teresa, ¿no? Porque también era así de que siempre quería salir de donde estaba. Este, sí, desafortunadamente, mi madre me tuvo muy joven. ¿Qué edad tenía? Aproximadamente antes de cumplir 16 años. Entonces, digo, obviamente yo soy sumamente agradecida con mi madre porque si ella me hubiera abortado, nadie la pudo haber juzgado, ¿no? Yo estaba con toda la falta de información, de acceso, ¿no? De herramientas. Claro, o sea, obviamente es fácil tomar malas decisiones. Fueron ahí situaciones, pues, muy, muy, muy feas, ¿no? Las que ella se tuvo que enfrentar. Y aún así, ella decidió tomar al toro por los cuernos. Mi mamá me cuenta que ella salía de la fábrica y con lo que le pagaban, que los viernes todos iban a comer a los tacos que estaban allí enfrente de la fábrica. Le decía, es que yo no podía ir a comerme tacos. Claro. Ah, porque qué ricos tacos. Ay, sí, es que los tacos en Tijuana son una chulada. Una chulada. Este, y me dice, pues, yo no podía ir porque te tenía que comprar la leche, ¿no? Entonces son historias de vida que tú dices, bueno, este, mi mamá, pues, se consigue una pareja, ¿no? Shalalá. Y, pues, ahí fue donde comenzaron a pasar las cosas turbias. ¿Qué? ¿No era tu papá? No, o sea, tengo sus apellidos desafortunadamente. ¿Qué te acosó? Se los sigo reclamando a mi mamá. ¿Qué te acosó? Sí, 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 hubo por ahí, este, varias situaciones. Y mi mamá era como de esas, ya sabes, ¿no? De, lo dejo porque me pegó, o lo dejo porque no sé qué, pero luego me convence y me dice que va a cambiar y regreso. Entonces mi mamá estaba en, me voy y regreso, me voy y regreso. Cuando yo tengo nueve años, aproximadamente, estoy en quinto de primaria, me dice, voy a regresar. Le digo, ¿sabes qué, mamá? Si tú quieres regresar con él, adelante, yo no voy. O sea, yo me quedo con mi abuela. A ella le contaste que tú sentías abuso. Sí, sí, yo le conté, pero ella sí fue una cosa como, oye, este, pues ya le pregunté y dice que no. Es que, bueno, también imagínate, mi mamá cuántos años tenía, 19, 20. O sea, también era una muchachita. O sea, no se nos quieres para juzgarla, ¿no? Desafortunadamente todos tenemos educación, pues, distinta, ¿no? Afortunadamente, una de las cosas que mi mamá me dio, pues sí, fue educación. Hasta los 16, que me quise salir ya yo de la casa. No, que te saliste, ¿no? Sí, me salí, porque, pues, imagínate, ¿no? Una acostumbrada sin independencia, obviamente, mi mamá trabajaba y, pues, yo me tenía que hacer responsable de mi hijo, ¿no? De mi hijo y la otra. Bueno, ya después de tu hijo, pero mientras de tu hermano. Entonces, de ir a las juntas de la escuela, de recogerlo, de ayudarlo con las tareas, de hacerle comer y chalala, chalala, ¿no? Entonces, así fue mi vida, siempre fue como, era como una adulta muy pequeñita, ¿no? Era una adultita por ahí, independientemente de que, pues, sí, obviamente hubieron malas personas que trataron de robar mi inocencia, ¿no? Que yo creo que es lo más valioso para un niño, ¿no? La inocencia. Entonces, bueno, te cuento, mi vida siempre estuvo así como llena. ¿Te fuiste con tu abuelita? No, mi mamá decidió ya no regresar, ¿no? O sea, como que si yo no le hubiera dicho nada, o sea, yo fui la que agarró a mi mamá, la senté y yo, a ver, señora, papá, despierta, ¿no? O sea, vete tú si quieres, yo me quedo. Y ya, y ya no volvió con él, ¿no? Entonces, ahí pues te digo, fue cuando ya comenzó a trabajar y chalala. Yo en una pinteada en la secundaria descubrí el mundo de la iglesia. Me hice mi primera comunión, mi confirmación. Me bautizaron a los 15 años. Luego se burlan de mí porque mi mamá me registró a los 6 años. Pero lo agradezco porque yo me llamo Lisbeth porque yo escogí mi nombre, ¿no? Y eso sí, lo presumo. Ah, bueno, eso que ni qué. O sea, de todo lo malo, lo bueno es que dices, bueno, yo me llamo Lisbeth porque yo quise llamarme así, ¿no? Este, he tenido, te digo, muchas fortunas en la vida y por eso soy así, ¿no? Porque digo, ya, o sea, me han pasado tantas cosas que ya, no importa, hay que soltarlo, ¿no? O sea, por eso he sido noviera y por eso te podrán decir mil cosas de mí, pero lo único que yo te puedo decir de mí es así como, a mí me traten, yo voy a tratar, ¿no? Si una persona llega y me habla bien, me gana al 100% y si un día me entero de algo o me hace algo, pues ahí sí me sale lo Rodríguez, ¿no? Porque además eres bien noviera porque ya vi. Claro, pues es que mira, hay que besar sapos hasta encontrar al príncipe, ¿sí o no? Sí, claro, tuviste un novio que tengo entendido que también la pasaste mal con él. Sí, no he tenido cada personaje. Hubo agresiones. Sí, una vez me hice un piercing industrial, yo aquí los que son como cruzados, ay, el estúpido no me hace así, pero yo en ese tiempo estaba entrenando, vale todo. Entonces, lo que él me hace así, me lo volteo, me subo a la cama, lo agarro del cuello y ahí lo dejé tosiendo como 15 minutos en el beso. Y ahí se acabó todo. Francisco, te mando un beso. Luego Tavo. Ah, Tavito, es otra historia. No, pero esa, no, no puedo decir nada malo de él porque es una figura pública. No, bueno, no, 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 ni la intención es. Luego, Eros, tu hijo. ¿Qué edad tiene Eros? Tiene cuatro años, es todo un personaje, es un mini yo, gritón, payaso. Y también lo tuviste chiquita, mamá. Fíjate que no, ya me había graduado de la universidad y la realidad es que yo siempre quise ser mamá joven. Porque, ¿qué pasa? O sea, mi mamá me tuvo súper joven, mi mamá es mi mejor amiga. Me llevo súper bien con, exacto, súper bien con ella. Entonces, estaba yo en la prepa y tenía a mis amigos, que sus papás habían hecho las cosas bien, ¿no? Y se llevaban, o sea, tenían una brecha generacional como de 20, 30 años y se odiaban. Ni siquiera podían hablar. Entonces, yo dije, yo quiero tener a mis hijos joven para yo llevarme tan bien como me llevo yo con mi mamá. Claro. ¿No? Entonces, pues, no considero que, o sea, sí, bueno, medianamente joven, pero pues, bueno, ya me había graduado, ¿no? Entonces, digo, está bien por ahí. Y sí, ya tiene cuatro años, le encantan las cámaras, le encanta el espectáculo, me piden a mí una foto en la calle y él llega y se acomoda. O sea, no, es un timpazo, es un momento encantador, tienes que conocerlo. Y sí, ¿cuándo lo vas a traer? Cuando quieras, hermosa, y tienes ahí las puertas de mi casa abiertas también. Mi vida. Además, lo bautizaste con tu apellido. No, fíjate, este... ¿Carlos Jiménez le dio el apellido? No, ese es una persona que estuvo conmigo, nos ayudamos en cierto momento de nuestra vida, pero no, él no es el papá. ¿Quién es el papá? El papá es un tipo despreciable, pero digo, también es mi culpa porque yo tenía tantas ganas de ser mamá que al mes de ser novios, yo me embaracé. O sea, yo ya me urgía, ¿no? Este, me fui infiel, ¿no? Le descubrí por ahí búsquedas de princesas con pene y no sé qué. ¿Cómo? Ay, imagínate qué espanto yo así en las búsquedas del Facebook y el otro buscando servicio de escort y masajes y yo de... ¿Qué digo? ¿Qué tiene de malo? La cosa que es cuando lo ocultas, ¿no? Cuando no te demuestras quién realmente eres. Ahí viene el problema. Y si tú lo aceptas o no, pues no. Claro, entonces, este, mi hijo ya tenía dos meses y yo dije, ¿sabes qué? Yo no tengo necesidad de estar aguantando infidelidades. Y hasta le estaba tirando el rollo a mi mejor amiga en ese entonces. O sea, feo, feo. Entonces, sí, se va yo gorda con 18 kilos encima después del embarazo, con cesárea, ¿no? O sea, sí, una cosa... Sí, fue muy difícil, la verdad, ese lapso. Pero, afortunadamente, te digo, ¿no? Sí hubieron personas que me echaron la mano, como fue justamente este chico Carlos. Este, que él también estaba pasando una situación muy difícil. Entonces, hicimos un acuerdo, ¿no? Y así, ¿de qué onda? ¿No? Tú eres la ama de casa, yo trabajo. No, entonces, claro, él me ayudó a cuidar a Eros y yo, obviamente, a proveer lo que se necesitaba. Llegó el momento en que los dos tuvimos un estatus ya bueno y nos separamos, ¿no? Como esas cosas que tú necesitas en un punto de tu vida y ya, ¿no? Como que cumple su misión. Este, y así, pues, te digo, mi vida... Pero sí es todo así, mi vida. O sea, que si alguien no me llena, si alguien no me está completando, si yo siento que alguien me está estancando, si yo siento que alguien me está privando o me quiere cambiar o lo que sea, es cuando uno dice, pues, thank you, next, ¿no? Y seguimos adelante. Y la gente siempre te va a juzgar, ¿no? Imagínate yo así con mi bebé y era como... Mala costumbre, eso no se hace. No pudo retener a su marido. Ay, no. La embarazaron y la dejaron. Pero, ¿cómo que está...? Ah, o sea, la gente siempre te va a hablar. Pero mira, al final del día, nadie te va a pagar la renta, nadie le va a dar de compra. Nadie le va a comer a tu hijo. Nadie te lo va a cuidar. O sea, la gente siempre va a opinar. A la gente nunca la va a tener contenta. Entonces, uno tiene que luchar por estar bien uno consigo mismo, ¿no? Entonces, afortunadamente, tuve buenos caminos. He tenido oportunidades muy valiosas. Justamente antes de entrar a Bada, ¿no? Que fue la empresa con la que yo conocí en la internet. Y me hizo famosa y chalala. Yo tenía cinco trabajos. Estaba dando clases de técnicas de expresión oral a abogados en juicio por ser acusatorio. Era un posgrado. Tenía una compañía de animación en fiestas infantiles. Llevaba princesas, superherbes, mortargas, animaba, organizaba eventos, ¿no? Que si el banquete, que si el cantante, que si el baile de la novia. Hacía maquillaje tridimensional, ¿no? Que es como el colprótesis, que si la nariz, que si la frente. Maquillaje social también. Vendía. Vendía por catálogo, Mary Kay. No, yo hacía de todo. Es que a mí siempre me ha encantado trabajar. Las puertas nunca se te cierran. Claro que no. Yo creo que el trabajo es una bendición muy valiosa con la que sí nací, que sí me gusta. Porque también hay gente que no le gusta trabajar, ¿no? O sea, aunque ni estudiaron ni quieren su puesto de gerente, ¿no? Entonces, cuando yo me salgo a las 16 de mi casa, me fui con mi abuela y al día siguiente tenía dos pesos nomás. Dos pesos. Una moneda de dos pesos. Entonces, al día siguiente conseguí trabajo de mesera en una taquería. Y con lo que gané, pues me voy y me compro que sin los calzones, la pasta de dientes, el cepillo. O sea, y la verdad es que yo lo agradezco. Siempre digo, ¿no? Independientemente de que me hayan pasado muchas aventuras y cosas muy desagradables. Yo agradezco todo lo que me ha pasado porque eso me hace a la persona que soy ahora. Y me gusta quién soy, ¿no? Entonces, yo feliz de la vida. ¿Qué más quieres saber? Cuéntame, cuéntame. Ah, y en el amor, ¿cómo estás ahorita, Lisbeth? Pues mira, en el amor, afortunadamente, estoy muy bien. Tengo una pareja que es muy ambiciosa, al igual que yo, ¿no? Que le ha tocado también luchar. Nos complementamos muy bien trabajando juntos, ¿no? Obviamente él con su proyecto, yo con mi proyecto. Pero a la manera que podemos, nos echamos la mano. Me ayuda a vestirme, ¿no? De repente yo como, tiene muy buen sentido de la estética. Sí tarda más arreglándose que yo y todo eso, pero... Es metro, metro. Sí, yo le canto esa canción todos los días. Este, no, pero es un tipazo, es una persona muy inteligente, ¿no? O sea, sí es medio gruñón, obviamente como todos, nadie es perfecto, ¿no? Tiene ahí sus hijos, pero la verdad es que nos hemos complementado muy bien. Pero yo lo digo, ¿no? Porque luego, cuando vemos redes sociales, ¿no? Más ahora que está de moda el Instagram y todo eso, de repente pensamos que la vida de alguien puede ser perfecta, ¿no? Y aspiramos a... Y el, ay, es que ella lleva 40, lleva 20, lleva 8, lleva 3 años con su pareja. ¡Guau! Amo a esa pareja, yo quiero ser como ellos. Pero no, la realidad es que una relación es complicada, ¿no? Y yo se lo digo a la gente que me ve. Sí, porque ahorita puede ser todo perfecto, pero en el momento en que o me sea infiel, o yo sienta que me está prohibiendo, o que me aleja de amigos, de familia, o en el momento que yo sienta que ya no soy feliz, lo voy a dejar, ¿no? Y él lo sabe, o sea... O es que una relación y el amor es de cuidarlo, de cultivarlo y de aportar tu granito todos los días, ¿no? No es que se dé por sentado. Entonces, sí, afortunadamente ahorita estoy en un muy buen punto, gracias a Dios, pero no lo doy por sentado. O sea, no digo voy a morir. Es como el hoy por hoy. Sí, o sea, es ándale, como el doble A, ¿no? Solo por hoy. Solo por hoy. Entonces, solo por hoy, pues vamos muy bien. Estamos muy contentos. ¿Sabes qué me gusta mucho también de ti, Lisbeth? Que protegiste siempre a tu hijo. Claro. Y además, digo, en medio de toda esta vorágine, a veces de crítica, Lisbeth, a las que te has visto sometida, has protegido a tu hijo y lo has mantenido muy al margen y eso, teniendo el trabajo que tienes, es muy difícil, pero eso ha sido muy bonito también. Sí, pues es que es algo, o sea, justamente, si yo lo di a conocer... Ah, porque para esto, te cuento una anécdota así rapidísima, ¿no? En una ocasión, cuando yo comenzaba con los videos, pues yo crecí con hate, ¿no? O sea, yo así me hice famosa, con hate. Entonces, por eso no me pesaba, porque lo vi a eso en principio, para mí es muy natural. Entonces, un día iba caminando yo con mi hijo en una plaza, y de repente mi hijo se agacha, y yo vuelto, ¿y yo qué pasó? Y estaba sangrando de la frente. Ay, no, casi me muero. Pues yo me lo llevo corriendo al hospital, y luego en la cara, imagínate, ¿no? Que es escándalosísimo. Que me lo pegaran y todo. Entonces, a mí me entró un pánico, al día siguiente recuerdo que hubo junta, y yo me agarré llorando así en la junta, de, es que no puedo creer. O sea, es que él solo echó de pensar que por mi culpa, que por mi trabajo, que hayan agredido a mi hijo, no puedo con eso. Y bueno, me apoyaron y todo, ¿no? Entonces, lo que decidí... ¿Te sacaste en conclusión de que había sido por tu trabajo que habían agredido a ti? Pues... ¿O iba para ti el golpe? Pues yo creo, porque no hubo nada con lo que chocara, entonces yo creo que más bien aventaron algo. O sea, ya no me quería descubrirlo, la verdad, y ni siquiera quise regresar. Pero sí fue una cosa de voy caminando con mi hijo y de repente ya está sangrando de la cara, pues qué onda, ¿no? Entonces, lo que hice fue, pues nada, ¿no? No hacerlo público. Hasta que mi hijo ya estaba de que, ay, quiero salir, ay. Entonces ya llegó el punto en el que, bueno, tengo un hijo. Nunca fue de decir yo no tengo hijos o negarlo para nada. La gente que me ve en la calle se me dijo, pues claro que es mi hijo, te lo presento. Pero sí, no, o sea, tuve que esperarme a que él quisiera, ¿no? En su bebé, como para que él quisiera estar ahí para yo decir, bueno. Y la verdad es que todo muy bien y a mí me quitó un peso de encima porque imagínate estar guardando como un secreto, ¿no? O de repente que estoy grabando una historia y ahí se escuchó el niño, híjole, pues bórrale y grábalo otra vez. No, como lo que me choca a mí eso. Yo creo que esto es de ser original, ¿no? De ser orgánico, ¿no? No soy tan falsa así como de que, ay, no me salió, lo grabo otra vez. Como ya, si me salió mal, no importa, se va. No, somos seres humanos. Este, pero sí, la verdad es que a él le encanta. Pero ya me está pidiendo que le haga su canal. O sea, tiene cuatro años, el hijo de la fregada. O sea, ya, ¿verdad? O sea, de verdad, estoy grabando yo. Hace cuando se está aquí, ahorita, ya, mami, me toca grabar mi video a mí, ¿no? Y me quita y se pone él. Entonces, es una locura. Le gusta mucho. Digo, al final él podrá hacer lo que él quiera, pero si a él le gusta jugar a los videos, pues bien soy yo para decirle que no, ¿no? Uno está para apoyar a sus hijos. Luego, por ahí, hasta eso no me critica, ¿no? De que, ¿cómo es posible que dejas que tu hijo juegue con maquillaje? ¿Cómo es posible que dejes que cocine? Y yo como, es un niño, está explorando, está creciendo. Y él tiene que hacer su propia personalidad. Claro. Lo que a él le guste. Totalmente. Y creo que es ahí donde caen de repente muchas personalidades públicas, ¿no? Que hay algún comentario negativo o algo. Y como que están buscando el satisfacer o darle gusto siempre a la gente. O dejan de hacer cosas. O se disculpan, aunque no hayan hecho nada malo. O se retractan, aunque hayan dicho la verdad, simplemente por agradar, por quedar bien. Y bueno, yo pues soy muy odiada. Pero yo soy muy odiada porque yo sé quién soy. Y porque entonces, si me están acusando de algo, yo no lo voy a aceptar nada más para darle. Yo te quiero, ¿eh? Yo te quiero. Ay, muchas gracias. Pero sí, luego la gente inventa muchas cosas sobre mí. Y la gente espera. Lisbeth, es que discúlpate. Y yo, ¿por qué me voy a disculpar de algo que yo no hice? No, entonces ahí es donde la gente luego me odia porque soy mujer, ¿no? Y la mujer debe ser sumisa y abnegada y aceptar sus errores, ¿no? Y no, y eso fue parte del aprendizaje de toda tu vida. Claro, salir adelante siempre. Ahora bien, ¿cómo descubres primero esta parte de actriz? Híjole, desde niña. Desde niña jugando. ¿Jugabas? Sí, jugando, ¿no? Hacía la escena de, ay, se murió mi changuito y tú lo mataste porque tienes las manos llenas de sangre. O sea, cosas así. Y siempre han comido sus comentarios a mi mamá o a mi abuela, ¿no? De, ay, me voy a estar en la clase de actuación, es buenísima. O sea, afortunadamente, pues bueno, mi familia nunca fue, pues, acomodada, ni mucho menos. Entonces no hubo esta posibilidad de pagarme un curso, de pagarme un taller. Este, hasta que entré a la preparatoria, fue cuando me metí al taller, ¿no? De teatro, donde nos enseñaban a hacer de todo. Y bueno, yo en la prepa, pues siempre nada de mí, te harán todo, ¿no? Entonces yo en la prepa estaba en el grupo de Constrúyete, en el de primeros auxilios, en el de teatro, en la escolta, leía una reflexión en la asamblea. O sea, yo hacía de todo. Siempre hacía así, desde niña. Entonces por eso, por eso me dicen que luego también quiero hacer de todo. Pero, pues, ahí viene. Entonces, en teatro justamente fue cuando descubrí mi pasión, ¿no? O sea, que realmente sí, sí me hacía muy feliz. Y es lo que más me apasiona de todo lo que hago. El teatro es maravilloso. Es otra cosa. Es sublime, es mágico. Es como, yo lo comparo de repente a veces como con ir a la iglesia. Porque el teatro es una institución de peso, de energía, ¿no? Entonces, así como tú vas a misa y sientes que se te alimenta el alma, lo mismo pasa con el teatro. Te alimentas, ¿no? Te llenas de energía. Es majestuoso. Entonces, para entrar a la universidad ya estaba yo entre ser mercadóloga, entre medicina y entre teatro. Y al final, pues, escogí teatro. Ajá. Y me fue muy bien. Yo estaba en mil proyectos al mismo tiempo. Tenía como seis obras de teatro. De que salía de un ensayo, otro ensayo, otro ensayo. Comía, otro ensayo. La tarea, trabajo, dormir, despertar. Clase, llego tarde, ni modo, ¿no? O sea, sí, la verdad es que yo siempre he andado así, hasta ahorita con lo de la pandemia, como que nos relajamos un poco. Pero sí, la verdad es que eso es lo que me llena así enormemente. Ya voy a retomar el teatro, eso me hace muy feliz. Nos vas a avisar en dónde, cuándo y a qué hora, mi chula. Claro que sí, vas a ir a verme al Teatro Iris Patético de Dios con Prótesis. Por supuesto. Ahora bien, ¿cómo descubres este mundo que para, por esta pandemia, tuvimos que sacar provecho del Zoom, de toda la cantidad de aplicaciones, para poder tener a las personas informadas? ¿Cómo es que descubres tú que a través de eso, porque finalmente una actriz comunica? Comunica otro personaje, comunica otra historia, pero ¿cómo descubres este mundo y descubres que tú puedes crear contenido y puedes contar tus historias y puedes contar hasta que te pusiste UBIS y por subirlo? ¿Cómo es que empieza esta desinhibición, por así decirlo, y el conocimiento de este mundo que es el futuro? Claro, pues mira, básicamente, ahora sí que todo lo que sé del internet se lo debo a la práctica y a Badabun, que fue la empresa que a mí me abrió las puertas. Yo inicialmente, ya lo he contado, yo había entrado a producir. A mí me dijeron, ¿qué sabes hacer? Y yo, ¿qué quieres que haga? No, es que yo sé hacer todo. Lo que tú me digas que necesitas, yo lo voy a hacer. Si quieres que te escriba guiones, te lo escribo. Si quieres que dirija, dirijo. Si quieres que produzca, produzco. Si quieres que limpie, limpio. O sea, ¿qué quieres? Niña no para tu hija, yo te la cuido, ¿no? ¿Quieres asistente? Y yo, soy tu asistente. Entonces, me puse a producir una serie y ya cuando le llevo el presupuesto, pues, ay, no está muy caro. Es que para, mira, te propongo algo. Ponte a hacer videos y con lo que percibas ingresos, pues ya produces. Y yo, ah, bueno, ok. Entonces nos inventamos por ahí una serie que se llama Todo o Nada, que era de hacer retos en la calle y ofrecerles dinero a cambio de que mil pesos y te rapas acá abajo, ¿no? De que mil pesos y consigues que te presten dinero, no sé. ¿Pero de dónde te salían todas esas ideas? Pues mira, la verdad es que en Bada hay muchas personas muy creativas, ¿no? O sea, son de juntas todos los días. Este, y pues bueno, yo también soy un ser muy creativo, ¿no? Tanto que ahora, pues, estoy independiente. Entonces, me dice, oye, hay una serie que está ahí exponiendo infieles. Era una chica que ya ni estaba. Me dice, ¿crees que la puedas hacer? Yo, pues, sí. Y dice, ah, bueno, pero estudia los videos, si es los igualitos. Yo, no, eso no va a pasar. No, no, tú eres perfecta para eso. Me das el nombre, está bien la idea, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Si tú quieres que haga lo mismo que ella, no, no lo voy a hacer. Bueno, pues, ¿no? Entonces ya, los videos estos que duraban como cinco minutos, pues yo saqué mi versión de 40 minutos. Entonces, ahí sí revolucionamos un poco el mundo de YouTube, porque los videos eran súper cortos. No eran una cosa de tres minutos, de un minuto, de cinco minutos. Y ahí llegan a Lisbeth con sus videos de dos horas, ¿no? O sea, yo sin saber nada del internet, yo, es buena idea un video de 40 minutos. Y, ah, bueno, hay que hacerla. Este, video uno que yo hago, al día siguiente, estaba en las noticias, en Perú, en Venezuela, en Colombia. Y yo de, noticias, y yo de, ¿qué no las noticias son para informar las cosas que están pasando en el mundo? Y yo como, ¿por qué es relevante que le haya revisado al teléfono a alguien, no? O sea, son de las cosas que luego uno se anda ahí como, uno se cuestiona, ¿no? De repente, pero bueno, lo agradezco, obviamente. Este, entonces, pues, obviamente me olvidé de mi producción, porque entonces ya lo que tenía que hacer yo, pues, era hacer videos. Para esto, pues, yo odiaba a la gente que era de, estoy en Endiva, voy a hacer una historia. Nomás decía alguien en vivo y yo me iba. Y así me chocaba la gente así tomándole las fotos a la comida y así, ay, ay, lo odiaba. Y de repente que me dicen, ay, es una historia. Y yo, oye, este, pero, pero, ¿qué digo? ¿Qué, qué, qué hago? O sea, yo hacía la mongola de, pues, nunca lo hice y ahora tenía que hacer historias todos los días, ¿no? Porque si no, me descontaban. Entonces, bueno, sí, fue un aprendizaje. Yo veo Badabun como una maestría, ¿no? Porque realmente aprendí muchísimo ahí. Me dieron muchísimas herramientas. Es una empresa a la que tú llegas y te dan equipo para grabar, que es carísimo. Te dan material humano, capital humano, para que te graben y para que te editen, porque, pues, obviamente yo buena para nada. Bueno, licenciante, otra vez sí, lo que quieras. Pero hablando del contenido digital es otra cosa, ¿no? Entonces, pues, ahí fue uno de dale, 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 dale. Yo llegué ahí, todo el mundo me odiaba. Y yo decía, ¿sabes qué? Yo voy a dejar que mi trabajo hable por mí. Porque todos los días yo llegaba y me regañaban. ¿De por qué eres mala con la gente? Yo no soy mala, estoy trabajando. Voy a dejar que mi trabajo hable por mí. Llego al millón de suscriptores, fui la primera, aunque ya había mucho talento ahí. Y ahí ya todo el mundo se hizo mi amigo. Y ahí todo ya vino fabuloso, ¿no? Este, en diciembre pasado hay un quiebre de unas personas que se salen porque no les parecía, porque no trabajaban tanto. Entonces, ahí sí nos descontaban por cualquier cosa, pero pues como un trabajo normal. Sí. No, o sea, de que si hay un checado, pues checas y ya, eso no te hace menos persona. No, pero luego pasa una cosa con la fama que luego la gente se cree más que los demás. No, y se cree el que merece. Se suben al ladrillo. Y se cree el que límpiame. Y entonces, bueno, se salen unas personas, la empresa queda en un estado mediático muy complicado, porque inventaron cosas... Y con mucha polémica, ¿no? Sí, muy graves. O sea, inventaron desde acoso, desde maltrato animal. Ahí se llevaron entre las patas a mi ex, pobrecito. Todavía no logra recuperarse tampoco. O sea, pero pues bueno, ellos estaban buscando un beneficio. La cosa ahí que fueron, pues no sé cuántas, cinco personas, pero se llevaron entre las patas a 200 personas. ¿No? Así de que trabajábamos ahí entre editores, camarógrafos, maquillistas, de todo. Este, y yo digo, bueno, es un buen momento para independizarme. ¿Por qué no? No, o sea, sí me ofrecieron como tres veces. ¡Regresa! ¿No? Y me ofrecieron un sueldo increíble. Pero bueno, o sea, mi hijo estaba que de tres años. Y yo ya tenía un año y medio, que fue lo que duré en Bada, trabajando más de 16 horas diarias. Viendo a mi hijo los domingos, si bien me iba, y tiempo de calidad, ¿no? Entonces, sí necesitaba yo reencontrarme con mi hijo y recuperar este lado mío materno. Porque al final del día es un tiempo que jamás vas a recuperar. Por más millones que ganes, jamás vas a recuperar ese tiempo. Entonces yo dije, ok, prefiero vivir en la miseria un poco, pero quiero estar con mi hijo. ¿No? Y la verdad es que ahorita estamos de maravilla. Tengo a mi equipo, nos vinimos todos de Tijuana. Ah, porque para eso, mi equipo, pues, chingones, ¿no? O sea, mis camarógrafos, mis editores, mis productores, todos igual se quedaron conmigo, ¿no? O sea, terminó la empresa. Ah, porque para esto hubo un despido colectivo. No, todos nos despidieron y nosotros de qué vamos a hacer, qué sabemos hacer, teatro. Ok, ¿no? Y dimos una función con stand-up, con teatro. Yo presenté. O sea, y te digo, uno siempre busca la manera, ¿no? Entonces ya luego nos salvan. ¿Y qué banda quieren volver? Y yo de, ay, amigo, no creo que sea el momento. Este, aguántame, ¿no? ¿Y quieres volver? Y yo, ay, amigo, es que mi hijo, ¿no? Amiga, ¿quieres volver? Y yo, ay, amigo, aguántame. Ay, bye, ¿no? Entonces ya, nos decidimos venir a México. Y ya recuperamos lo de infieles. Obviamente en la pandemia sí fue muy difícil. Nos reguardamos tres o cuatro meses todos en nuestra casa. Por fortuna teníamos material ya grabado porque trabajamos mucho. Tenemos mucho material grabado para seguir sacando dos o tres videos a la semana. Tres videos a la semana. Entonces sobrevivimos así tres meses, ¿no? Con tres videos a la semana los seguimos sacando. Y luego llegó el momento de, amigos, creo que esto va para largo. Este, nos vamos a reunir en mi casa. Ok, nos salíamos otros tres meses encerrados en mi casa. Haciendo videos, hice una serie de Mujeres con Causa, con Laura Bozzo, en la que debatíamos, pues, temas, este, controversiales. Este, hicimos el chismerío, ¿no? Ingresamos un personaje nuevo a la Natacha. Corajillo, ¿no? Que era de hacerle bromas a las personas. Nos inventamos otras mil series. Pero la gente quiere infieles. ¿No? Entonces ya vimos que esto ya pandemia, ya cumplimos un año. Dijimos, ya. O sea, es momento. Sí, te fuiste con cubrebocas y todo. Ya sobrevivimos. Ya no, pues, no nos hemos contagiado, afortunadamente. Pero ni modo, amigos, ¿no? Hay que adaptarnos. Y sí, nos salimos a la calle con nuestro cubrebocas. Y los desinfectantes a los celulares. Pues es que no hay de otra, ¿no? O sea, hay que adaptarnos y hay que vivir esta nueva realidad. Entonces la gente fue como, sí, infieles. Ahora, ya luego era como, Lisbeth, no nos basta con un video de infieles a la semana. Queremos dos. Entonces ya, esta semana, justamente miércoles y sábado, vamos a estar subiendo videos infieles. Y aparte, no sé qué otro día. ¿Lunes? Martes y jueves y sábado. Martes y sábado de infieles y jueves de... ¿No era miércoles? Mira, ya me equivoqué. Ay, yo también es tú. Nomás está apuntador, mi chula. ¿Qué es eso? Martes y jueves... ¿No qué? Martes y sábado de infieles. Es que, mira, ¿ves? O sea, yo sin ellos no lo armo. Martes y sábado ya vamos a estar subiendo contenido. Aquí, pues, cada quien tiene sus cosas que hacer. Cada quien tiene sus habilidades. Ahora, dime una cosa. La serie que te presentaron, la de infieles, ¿tenía que ver con el celular o tenía que ver con alguna otra cosa? Y tú le agregaste el celular. Sí, no, era del celular, pero era una cosa muy rápida, ¿no? Era una dinámica muy instantánea, llevaba nada más con una persona. Y, pues, no la pudieron hacer porque, pues, creo que no conseguían gente. No sé, la chica salió. Pero sí, nosotros reinventamos como otra parte, ¿no? Hubo frases muy icónicas que, pues, obviamente no había un guión. Era yo siendo yo, ¿no? El, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? Se volvió así la frase, ¿no? El amiga, ¿no? O sea, sí son cosas que, pues, se llevaron. Incluso me mandan videos, ¿no? Bueno, ahorita que ya, cuando eran presenciales los clases, obviamente, de que les ponían a montar una obra y hacían una obra de infieles, ¿no? O sea, la verdad, o niños jugando a que le realicen la celular a sus papás. O sea, sí se convirtió en un fenómeno mundial increíble. O sea, muy, 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 muy loco de que de repente luego me contaban personas que conocía que se iban de viaje a no sé dónde, a Egipto, y que traducían los videos nomás por gusto. No, estoy aquí con nosotros, hablan otro idioma, les traduzco lo que está pasando, ¿no? O sea, la verdad es que si es un proyecto que nos ha dado muchas bendiciones, claro, nos ha traído mucho odio y demás, pero es parte, ¿no? Pero hay otra cosa que muchas personas dicen que son montajes. Pues, mira, es que yo creo que la duda siempre está en todo. Yo, ahora que vivo de internet... Tienes razón, la duda siempre está en todo. Yo no creo nada de lo que veo tampoco, nada. O sea, si tú me enseñas a mí un video, yo digo, güey, lo pudiste haber hecho con la computadora. Con la computadora puedes poner un ovni, puedes poner lo que quieras. O sea, no, la computadora es mágica, ¿no? Pero ahí luego estuvieron, recortaron una foto y la pusieron en un fondo verde, ¿no? Y, miren, es actuado, ¿ven? Y todo se quedaba ahí. Se miraba hasta el recorte mal hecho, ¿no? Mira, yo siempre lo he dicho. Yo no dudo que, obviamente, uno está con los amigos. Mira, ahí viene esta vieja, ¿no? Di que eres mi novia. Ay, sí, somos pareja mía. Ah, ya, pero no, el montaje no viene de ti, ¿sí? Sí, no, viene de la gente que me estafa. ¿No? Luego por ahí salen perdidas porque una vez me tocó también que eran hermanos. Y yo de, ah, mira, entonces, ¿quién es esa? Ay, no, sí es mi novia. Ah, bueno, pero entonces Marisa no sabe que te mensajes con Estefanía, ¿verdad? Ay, ¿qué le dices esto? Y yo, mira, ¿no? O sea, esas cosas no salen, obviamente. Al final recortamos muchísimo. Yo puedo estar con una pareja 40 minutos y al final tú ves 10, 15 minutos. Sí es un trabajo muy pesado. Sí es de irnos todo el día y a ver qué encontramos. Y ahí termino yo con la pestaña así corrida. Y luego yo soy de las que suda mucho y me derrito, ¿no? Entonces, sí, sí es un trabajo muy cansado. Imagínate mis camarógrafos cargando la cámara y que sí, que se fue. Y que sí corre y que sí. O sea, sí es mucho trabajo, pero es muy divertido. Cómo no. Ahora, dime una cosa. ¿Cuál ha sido la situación más grave que has provocado? Híjole, grave. Es que depende. A ver, se me hace específico con la pregunta. Sí, por ejemplo, me tocó ver el capítulo de dos chicas que son gays, que están en la playa, una morena y una rubia. Ahora en pandemia estás en la playa. Traes un vestido muy revelador con un traje de baño negro. Y, pues, ahí empiezas a revisar los celulares de ambas y pagaste, bueno, a una le pagaste 500 pesos porque pagas 50 pesos. El minuto. El minuto. ¿Es como Telcel o como qué? Ándale. Ajá. Deberías de sacar una línea de celulares. Deberías de sacar una línea de celulares. Sí, ¿verdad? Bueno, la cosa es que la otra chava, la morena, pues, como que la güera no se puso muy, este, pues, muy tranquila. Y, entonces, va y la agarra del cuello y tú te ves ahí, hasta se metió alguien de tu producción a separarla. Justamente. Así fuiste tú, ¿verdad? Sí, es que la gente se puso muy intensa. A separarla porque ya tenía la güera el cuello rojo. Entonces, ese tipo de situaciones, que es lo más fuerte que has provocado. Híjole, en alguna ocasión. Bueno, que se provocaron ellos, pero que tú descubriste, pues. Sí, este, mira, al principio, más que nada, porque no sabíamos los alcances que podían tener las personas, porque tú puedes estar bien a gusto y bien feliz, pero ya cuando alguien se enoja, cuando alguien se siente traicionado, cuando alguien se siente usado, le sacas el demonio, ¿no? Entonces, llegamos al punto en el que si yo, alguien llega conmigo, te quito los vidrios, te quito lo que punza, estamos en un balcón, me alejo del balcón, porque en una ocasión una señora casi tumba a un señor en estanque. Estábamos en un parque y había como un canal de cemento muy alto. Y la tipa empezó a empujarlo y a empujarlo y a empujarlo. ¿Pues qué le encontraste? Pues bueno, infidelidades, ¿no? O sea, al final del día... ¿Y la señora? No, o sea, se puso mal, o sea, sí me lo agarró como trapo, pero imagínate que me lo mata, ¿no? Entonces, sí hay cosas muy rudas. ¿Y qué hicieron en ese momento? No, pues obviamente nos metimos, ¿no? Y agarramos al señor porque ya lo veíamos, pero eso sí ha sido un riesgo muy constante. Pero ese fue divorcio seguro. No, definitivamente, definitivamente. O sea, ¿has ocasionado divorcios? Claro, muchísimos. Digo, no que los hayas ocasionado, estoy aplicando mal la palabra. Muchísimos, muchísimos. Sí, yo creo que depende de la persona. Has descubierto. Sí, o sea, también tiene mucho que ver porque hay personas, a lo mejor, que son muy abiertas, ¿no? Y a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Es que somos open mind y tenemos, somos swingers o no sé qué. Y está bien, entonces yo puedo encontrar mil cosas y todo bien, no pasa nada. Pero puedo ver una pareja en la que le digo, ay, este, te digo que cuando nos vemos y tú le dijiste que un día. Y ya con eso se pelearon. O sea, yo siempre lo digo, depende mucho de los acuerdos que uno tiene como pareja. ¿No? O sea, si yo tengo estipulado con él que no puede salir con amigas y salió con amigas, entonces eso es un problema, ¿no? O sea, depende de lo que tú tengas ya. Pero puede ser que no tengas estipulado que esté coqueteando con otra persona o que tenga otra relación. Ah, bueno, sí, claro, por eso vienen muchos truenes. Pero bueno, puede haber una persona a la que le encuentro calamidades y aún así ella o él lo van a perdonar porque lo aman. ¿No? O sea, realmente no depende de mí, depende de la reacción de las personas y cómo tengan ellos su amor propio, ¿no? En el nivel de su autoestima, cómo está esa relación de tóxica o no, si hay una persona que controla a otra. Hay muchas parejas que, por ejemplo, dicen, ah, yo sí tengo la contraseña de él, no hay problema. Ah, bueno, ¿y ella tiene la tuya? No, ¿por qué? No, entonces es ahí cuando yo digo, hay que ser recíprocos. ¿No? Entonces si tú das, si tú haces, pues déjalo a otro que también dé que también haga. No, o sea, pero depende mucho de la persona realmente. Pasa de todo o no. ¿Y qué otra cosa así embarazosa te haya tocado enfrentarte? Híjole. Ah, estábamos en... Es que ya no ha habido tantos. Tú bien de apuntador, tú muy bien, mi rey. Estábamos en el Paseo Santa Lucía y una chica aventó a un chico, ¿no? Una chica aventó a un chico y se lo llevaron a... ¿Después de la plática? ¿Después de revisarles el teléfono? Pero no te puedes aventar ahí, o sea. Y se lo llevaron a la cárcel. Y tuvimos que ir a sacarlos. Pero a ver, entonces estamos con el celular. Ah, pero yo bien lista, ¿no? Lo saco y te voy a hacer una entrevista. Pero a ver, tú estabas con el celular y le dijiste... Le encontré una infidelidad, no me acuerdo, o sea, Ah, con el pastor, el de la iglesia. O sea, era gay. ¿Pero quién fue ella, güey? Él, él como que le daba servicios, o sea... Ah, porque él era como... Como... Como gigolo, ¿no? Ay, ay, ay. Entonces ella se entera. Ay, ¿cómo con el pastor de mi familia? Entonces lo avienta, se los lleva, nos enteramos porque la gente nos chismió y pues obviamente nos sentimos responsables, ¿no? Entonces, pues bueno, fuimos y ya lo sacamos al día siguiente que nos enteramos, ¿no? O sea, la chava agarró y lo aventó al río. Sí. Ayer pasó a Santa Lucía, hay como un río artificial, ¿no? Donde hacen sus paseítes. Es bonitísimo, es maravilloso. Sí, fue más bonito después de que cayó el hombre. Sí. Cae el hombre y se lo lleva la policía a la casa. Se lo lleva la policía. ¿Y a ningún caso le has dado seguimiento? Sí, hay muchas personas que entrevisto, hay muchas personas que tengo en mis contactos de teléfono, una señora que una vez me dio un cacahuatito y que me estafó la señora, pero ella es un caso muy feo y muy triste. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque justamente ella lleva años con su marido, ¿no? Entonces el marido en una ocasión, después de ella haberle encontrado infidelidades, de haber encontrado caballos en su cama, el vato la abandonó cuatro años. Y ella me cuenta así con tristeza en los ojos, yo llegaba a mi casita y saludaba a mi casita y estaba yo ahí sola, o sea, muy triste. Entonces el tipo llega a los cuatro años como si nada y ella lo perdona y lo recibe. Entonces yo llego y le reviso el teléfono y le encuentro mensajes al tipo y entonces ella le reclamó lo de los quién sabe cuántos años que lleva con él. Y tú, y me gasto, me contagiaste de herpes y yo aquí estoy. No, fue súper doloroso. La entrevisto y que sí lo perdonó. Y me dice, no, no, este, es que yo estoy peleada con la tecnología, yo no uso ni microondas ni lavadora. No, y le digo, ¿y cómo le hice para venir? No, no, yo antes de venir le dejé su lonche y le hice desayuno, le lavé su ropa. Ay, no. No, yo sentí tan feo. Y ella me decía, no, no, y orgullosamente yo soy su esposa, porque yo soy la esposa. Entonces ella estaba orgullosa de ser la esposa. Aunque le haya contagiado de herpes. Aunque ya le haya sido infiel y aunque le va a seguir siendo y aunque el señor hasta se reía, ¿no? O sea, súper triste, súper triste. Este, y esos son los casos que más me pueden, ¿no? Porque, porque dices, híjole, es que por más que yo le diga, por más que yo le aconseje, por más que la terapia es su forma de crecer, de pensamiento, es su cultura. Entonces me caso y me quedo con mi marido y orgullosa soy yo la esposa, me decía. No, no, yo me dio una semejante princesa. ¿Y de divorcios te has, te, te has enterado de...? Sí, y les ha ido muy bien y me visitan y ya sí, arreglada, delgada. A ver, cuéntame un caso, cuéntame un caso. Hubo una chica que la tenían de sugar mami. No. O sea, que estaba con un tipejo, qué persona feo. O sea, ni tan chica. Pero joven, ajá, ¿no? O sea, tenía como... O sea, ya sugar mami ya pasamos como de los cincuenta. Es que unos cuarenta y cinco, cuarenta y cinco, cincuenta. Con billete. Pero tú mirabas a la señora, pues, despeinada, desaliñada. Pues normal, no un día normal. Y el día de la entrevista ya maquiqueada, producida, en tacón. Pero cuando hiciste toda la dinámica del celular y todo eso. Se enteró de que el tipo hablaba de la viejita y tenía sus amantitas. Y ella era, pues, la que le daba el dinero, ¿no? Entonces ella sí lo mandó a la fregada. Obviamente sufrió mucho, pero se reinventó. Y cuando yo la entrevisto, ya es una mujer nueva. Ya estaba saliendo con otro tipo. Ella, maravillosa. ¿Ya le ha pagado a otro tipo o ya no? Espléndida. No, no, ya no. No, ya nada más como. Aprendió la lección. Hay muchos casos muy bonitos. Porque es muy común que en el momento me odian, ¿no? En el momento es de, Lizbeth, es que yo era tan feliz. Y llegaste tú y me arruinaste. Si tú no hubieras venido, yo estaría feliz ahorita. Más bien agradecida, ¿no? Y me odian y me desean de lo peor. ¿Qué es lo peor que te han hecho? Ahorita voy por ahí. Pero luego pasa el tiempo en el que ya pasó el dolor. Se dan cuenta que ya no están sufriendo. Ya son felices. Ya tienen permiso de ir con la amiga al café. Y me agradecen. Y me dicen, Lizbeth, discúlpame. Es que yo te deseaba la muerte todos los días. O sea, yo se ve. Gracias, amiga. Así, a ese grado. Pero la gente es muy feliz. Sí he pasado momentos yo de pánico. Sobre todo al principio, ¿no? Una vez nos encerraron. Sí, estábamos en la orilla de la playa. El tipo resultó ser infiel. Yo en ese momento llevaba un guardia. Empieza a forcejear con el señor porque no soltaba a la mujer. La gente se pone loca. Estaba alcoholizada. Comienzan a aventar cerveza, así. Bajan las cámaras para que no se mojen. Se apaga la luz. Estaba rodeados, rodeados de gente. Parecía un concierto. De repente me cae una lata así llena aquí. ¡Pum! Y yo, ¡corran! Y nos fuimos corriendo a escondernos en un bar que tenía más seguridad ahí. O luego una vez que estaba en el Café Praga, en el centro. Y estoy aquí revisando y veo un señor a lo mejor. Y yo de... Ay, no. Y ya como que me volteo más y ya no lo veo. Termino. Zafarrancho por aquí. La chica era otra sugar mama. Guapísima, por cierto. Este... Y ya salgo del restaurante. Y luego lo escucho. Aquí es esta pendeja. Déjense venir. Sí, córrale. No, se me bajó la presión. Y la gente le dice, ¡ah! Una foto. Y yo, sí, una foto. Pero no dejen que se me acerque él. ¿No? O sea, sí. Sí he tenido momentos... Este... Muy, 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 muy locos y muy de miedo. Pero bueno, ahora estamos súper cuidados y... No, no. Sí, sí veo que está... Y todo muy bien. Tengo un equipo muy grande. Y mediáticamente también he tenido muchos escándalos. A ver, cuéntamelos. Pues mira. Pues hay qué. Hay dos. ¿No? Uno que... Sí, ¿no? Dos. ¿Así grandes? Ajá. Me lo divorciaron. Andaba con la psicóloga de ahí. Y pues así jugando, ¿no? Cuando Magda, que me pasa el cáncer preciosa en el cielo. Ay, mi Magda. Sí. Este... ¿Eh? Ah, ¿volvió? Ah, yo pensé... Bueno. Bueno. Y luego... Este, pues resulta que le reviso yo el teléfono. Así rapidísimo, ¿no? Para esto yo cuidando que él no quedara mal. Imagínate si no hubiera... Si lo hubiera hecho con cizaña. Este, entonces, ¿qué? ¿Qué le hizo un drama a la psicóloga? Y... Espérame tantito. Espérame tantito, ¿me estás diciendo que Raúl le fue infiel a la psicóloga? Pues... Pues no sé si infiel, pero mensajitos de que, ay, preciosa, ay, hermosa. Y pues la otra le hizo un drama en el seda ahí delante de todos. Y yo, ay, amigo, perdón, ¿cómo te ayudo? Y ya me contestó, no, todo bien, amiga. Así, pero como, ¿no? Como re celoso. Y pues obviamente salieron mil notas. Ya sabes. O sea, es que el escándalo viene justo cuando la gente lo hace viral, ¿no? Cuando comienzan a salir las notas periodísticas y chalala. Entonces, ahí, eso fue como de los más recientes. ¿Y otro? Hubo por ahí un drama que justo se acaba de aclarar. Este, había un chico, bueno, hay un chico que es creador de contenido muy famosísimo, como de los tops, ¿no? Tiene como de 40 millones de euros, no sé cuántos. Este, Luisito. Ah, Luisito Comunica. Ah, justo, justo vine de Rayito. Este, porque yo le estaba revisando el teléfono a quien era mi amigo en ese entonces, a Rayito. Este, y yo estaba revisando. Ya no son amigos, Rayito, ¿y tú? Pues, pues no mucho, ¿no? Ya no nos vemos. Entonces, no sabría decirte dónde quedó la amistad. Uy, porque si son muchos los dos. Bueno, ¿qué? Pero eso te pasó, a mí me cae súper bien. Este, entonces resulta que yo le estoy revisando el teléfono, le descubrí que se había hecho una lipo al maldito. Ah, Rayito. Así. Ándale, pues. Ay, míralo. Ay, Rayito. Lo vi con todos los moretones y todo. Este, y bueno, ahí quedó. Este, mi editora, Ale, porque mi equipo es súper talentoso, mi editora, que es actriz, se fue a hacer un rodaje de una película un mes. Y me quedé yo con un editor sustituto, que ahorita está conmigo, ¿no? El Roberto. También, como yo, una papa para el internet, sin saber quién es quién. Este, y me quité el video. Yo, yo en ese entonces estaba tomando, estaba cursando mi inglés, estaba yendo a UABC, así de que me había costado pedir permiso en la empresa para que me dejaran, este, entrar tarde y lo que sea. Este, y me marca un día este rayito y me dice, oye, Liz, este, se murió mi papá. Sí, hace dos años, ¿no? Mis amigos me están reclamando, no sé qué está pasando. Borra el video, por favor. Amigo, lo siento mucho. Ahí voy. Lo borro yo. No, a ver si yo tenía que pedir permiso, porque pues yo no era dueña de mis redes, ¿no? Pero entonces resulta que la chica que subía los videos a Facebook, pues no lo borró en Facebook. Yo nomás lo puse privado en YouTube. Entonces, yo ese día estuve mucho trabajo. Y, bájate, venía de mis clases, pues obviamente llega y salía como hasta las once, doce de la noche. Andaba yo en friega. Estuve en maquillaje otra vez, porque ya estaba yo derretida. Me marca y me dice, Lizbeth, te dije que lo borra. Yo sí lo borré, amigo. Dice, pero está en Facebook. Y yo, amigo, perdón. O sea, pues es que yo no me encargo de subir los videos. Este, y así quedó. Y me dice, ¿no viste todo el escándalo que está? Y yo, no, ¿qué? No, pues que Luisito, que infiel, que es tendencia número uno en Twitter. Y yo, amigo, yo no uso Twitter. No, o sea, yo estaba también en la Mongola. Yo estaba festejando no sé qué. Entonces ya me entero. Este, yo ese día estaba revisando un grupo, ¿no? Entonces, yo leí una conversación así de que ya luego lo quisieron tergiversar y aclarar. Yo dije, está bien, yo me quedé callada. Pedí disculpas públicas. Porque, pues, a mí, a mí se me hacía mala onda. No por Luisito, porque yo ni lo conocía. Si no por Rayito, porque era mi amigo y porque te estaba pasando por un mal momento. Y sus amigos, en vez de apoyarlo en ese momento, le estaban tirando mierda y hasta lo sacaron de su equipo, hasta de su crew. O sea, para mí, ahí fue cuando yo dije, y yo me sentía súper culpable con Raya. Súper culpable. Por eso vino como todo lo demás, ¿no? Entonces, ya luego me enteré. Ah, porque para esto, cuando pasa eso, la chica, que yo ni siquiera sabía que Luis tenía novia. Porque, pues, no, yo no sabía. O sea, yo entré a internet, pero yo me puse a trabajar, ¿no? A investigar la historia de los youtubers. Sí, claro. No, o sea, yo no sabía nada. Entonces, yo me mando un mensaje y le digo, oye, si quieres, a Luis, si quieres, hablo con ella y le explico y no sé qué. O sea, obviamente, yo siempre, pues, queriendo aclarar las cosas, ¿no? Y él así como, no, no, todo bien, nomás ya no hagas tanto drama. Y yo, ah, bueno. Este, luego me entero que ya ni andaban, ¿no? Porque la chica sube unas historias llorando de, ya no me etiqueten, por favor. Pero ya no andaban. O sea, realmente yo fui el chivo expiatorio de, ay, por la culpa de Lisbeth terminamos. Pero ya no andaban. Solamente que no habían hecho pública su ruptura. Cuando pasa esto, pues, ya. Se desligan y se deshacen novios de quién es culpa de la Lisbeth. ¿No? Por andar revisando teléfonos. Este, ya luego, no sé qué, por ahí hicieron una historia de, según de Luis y este, y el Ryan, de que, ay, no, sí, mira, era yo el que no sé qué. Pero si hubiera sido Ryan, yo le hubiera, porque lo estaba exponiendo a él. O sea, yo le hubiera puesto ahí, ah, mira, así, te la echaste borracha, maldito, ¿no? O sea, pero no fue así, digo, no era un tema que a mí me importara. Obviamente me importa como mujer, pues, está aprovechando. Pero independientemente, hablando del hecho de que yo estaba exponiendo rayito. Nada de lo que pasara con alguien más era de mi incumbencia, porque no era el objetivo exponer a nadie más. Le mando el link yo a Rayo y le digo, revísalo. Ah, no, sí. Y le digo, tomas, le voy a recortar no sé qué del final. Ah, no, sí, no sé qué. Y este, pero yo le mandé el link a rayito. Ya luego yo dije, no, no, sí, no, este fue mi error. Pues yo por obviamente quedar bien con Ryan, porque, pues, sus amigos de toda la vida. Obviamente si son ellos o yo, pues ellos, güey, adelante, date, son tus amigos. No me importa yo quedar como la villana, porque nunca me ha importado. Pero yo ahorita ya lo digo, que ya ni siquiera el Ryan me habla, que ya Luis hizo un podcast diciendo que ya no andaba con, o sea, ya lo aclaró. De hecho se vio un TikTok diciendo, gracias a Dios, la verdad salió a la luz, ¿no? Este, pero sí, ese sí fue un tema así de, de locura, porque al día siguiente de que, Luisito infiel, Luisito infiel, Luisito infiel. Este, yo ya no andaba con mi ex, ya tenía meses, ya tenía como cuatro meses que yo no andaba con él, pero yo no lo había hecho público. Porque, ajá, porque tenía muchos videos grabados con él. Entonces, ¿qué hago yo? Ah, ya no ando con él. Y ven videos de que si el Kiss Challenge, que si eso, la audiencia se iba a confundir. Hasta la fecha todavía me siguen preguntando por él, entonces obviamente no era prudente. Salgo a comer pizza que me encanta con Esteban, mi actual pareja. Ay, qué rico. Había una, 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 un trío de amigos enfrente, este lugar estaba solo. Y de repente veo que me están tomando fotos, ¿no? Y yo, ay, y ahí voy. Y yo digo, amigo, este, te mando el saludo que quieras, me tomo las fotos que quieras, pero por favor borra las fotos que me tomaste. No, no tomé nada. A ver tu celular. No, no tomé nada. Está bien, muéstrame tu celular. Si no tomaste fotos, no pasa nada. Te doy 50 pesos. ¿No? Y ya, me da el celular, reviso, era, era video, no era foto. Entonces, este, me, le reviso el WhatsApp y ya le había mandado el video a su novia. Y yo, no, pues anular envío, ¿no? Y borro todo, pues eliminar y de los eliminados. Pagamos la cuenta, me voy, me subo al carro, me meto mi teléfono, 5 mil compartidas, etiquetas, etiquetas, etiquetas. El video ya estaba viral. Así todo mundo era la noticia de, ¿cómo que la que expone infieles es infiel? Y yo, ay, ay, ay. Y el otro, ay, me van a correr. No, porque pues él era, ¿qué hacía? Ya era como el gerente comercial. Entonces, obviamente, pues no, pues obviamente estás chingando un talento. O sea, como la manera pública, no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, este, no, así, el drama, el drama, el drama. Yo ya tenía grabado mi video, que también grabé después de la ruptura. Ya había grabado un video yo diciendo, ya no ando con tab. Ya lo tenía ahí. Entonces, yo le marco a mi community manager y yo, publica el video. Te pasaste, Liz, te pasaste. Y yo, a ver, Miguel, te informo. Ya no ando con tabo desde hace un montón. ¿Ok? ¿Tranquilos? Muy bien. ¿Publicas mi video, por favor? A la una de la mañana y media se publica el video. Y me ayudó a amortiguar el golpe, ¿no? Pero luego la gente era como, la venganza de Luisito, ¿no? O sea, como la gente estaba súper enojada conmigo por arruinar el matrimonio perfecto de la chula y Luis. Pues yo era la villana y vas a sufrir, maldita perra, ¿no? Y mira, en tu momento, ¿no? O sea, y tú también eres infiel. Y yo, no soy infiel, pero bueno, como sea. Este fue uno de los escándalos, ¿sí? Y hasta ahorita creo que se aclaró, ¿no? Hasta ahorita que él hizo su podcast. Y Rayo sigue en su versión de tú leíste mal. Y yo sigo en mi versión de, pues, güey, pues yo leí lo que estaba, ¿no? O sea, ahora él hizo una conversación y todo. Pero ya pasó tanto tiempo que yo creo que ya a nadie le importa. No, pero eso ya no me importa decir la verdad. O sea, la verdad, si era un grupo y si era él. Pues, ¿qué? No, ya, al menos que lo acepte, ya. ¿Por qué no dijo en ese momento, oigan, ya andando con la chula? O sea, ¿por qué la gente no aclara las cosas? A mí está de moda. Yo soy la más odiada. A mí la gente me utiliza de chivo expiatorio siempre. Si hay alguien a quien echarle la culpa, a Liz, ve de ella. Y, por ejemplo, te han llamado para decir, oye, Liz, ¿me puedes echar la mano? Y yo voy a estar en tal lugar. Sí, claro. ¿Sí? Y no, y hasta hijos. ¿Cómo? Así de que, oye, Liz, mis papás van a ir a comer a no sé dónde. Y yo, a ver, amor, ¿estás consciente de que tus papás se pueden separar? ¿Ya pensaste qué vas a hacer? ¿Te vas a caer a vivir con quién o qué? Y, e incluso a las mujeres o a los hombres que me contactan, también les digo, ok, tienes sospechas. ¿Quieres saber? ¿Realmente quieres saber? ¿Ya pensaste qué vas a hacer si te es infiel, en efecto? No, pues no. ¿Lo vas a perdonar? Porque si lo vas a perdonar, ni caso tiene. ¿No? ¿Ya pensaste? ¿Tienes cómo mantenerte o te mantiene tu pareja? ¿No? O sea, si tienes cómo sobrevivir, cómo subsistir, tienes a dónde irte. No, o sea, como que la gente es muy fácil pensar en, ay, no, quiero descubrirlo. Bueno, pero ¿qué hay más allá del descubrirlo? Y es donde mucha gente no piensa. ¿No? Por eso muchas sí voy y muchas veces no voy. Y sí, es como esta cosa. Y tú me dices, ay, fíjate que voy por mi prometido. Ok, este, yo voy a estar en el café de aquí de enfrente. Voy a estar, llego a las seis. Voy a estar ahí, pues depende de cuánta gente haya. O sea, te encuentro ahí, llego con ustedes, no nos conocemos. Pero si tu pareja no quiere, yo no la puedo obligar. O sea, ahí tú me vas a tener que ayudar a convencerlo de, ay, ya, ándale, ¿por qué no? Ya, ya, ya. O sea, yo sí llego con las cámaras, con toda la intención, voy. Pero yo no puedo obligar a nadie. ¿No? Ay, Lili. Sí, sí pasa. Pero sí mucha gente perdona las infidelidades. O sea, mucha gente cree que es luchar por la relación. Bueno, es caer de infidelidades a infidelidades. Claro. Dijo. Y cada quien depende de su historia que decida, sí, pues sí, si fue una tontería, pues te disculpo, te perdono. No, pero hay gente que perdona y perdona y perdona y perdona. Exacto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿no? Entras a un ciclo que lo más difícil es la primera vez. Vicioso, un ciclo vicioso. Es como cuando te levanta la mano. Ahí corres. No te esperas a que te pegue. Que nomás fue una cachetada. Pero yo tenía la culpa. No, corre. Lo primero es lo más difícil. Y una vez que ya se hizo, se va a seguir haciendo. Y si le perdonas una infidelidad, pues no vas a perdonar, ¿no? ¿Qué pasa? Si dices, ¿en qué? Lo vas a perdonar. Te pones en riesgo tú misma y tú mismo. ¿Y qué sucede cuando te encuentras con parejas que no tienen ninguna discusión, que están en paz y que no, ni uno ni el otro? Bueno, pasa que sí descubrimos infidelidades y que light porque, pues qué vergüenza las cámaras, qué vergüenza que nos vaya a ver el mundo. Y yo, ah, sí, no, yo ya sabía. No sabíamos que porque a la gente le gusta ver trancasos, ¿no? Este, pasa, pasa que hay personas fieles, pero pues justamente, ¿no? O sea, exponemos infieles. Entonces, damos preferencia. Porque te digo, en un día grabamos muchos, 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 muchos. Entonces, ya vamos, ponemos tres o ponemos dos parejas por capítulo. Ajá, sí, sí, lo he visto. Entonces, pues nada, pues les damos dinero igual que al resto, ¿no? ¿Y cuánto es lo más que has pagado? Porque te tardes mucho tiempo con el celular. Dos mil. Sí, porque creo que fue una vez que tenía muchas aplicaciones y sí me tardé. O sea, todos estaban de, listo, pasaste. Pero no me acuerdo ni siquiera si fui infiel o fui fiel. Pero luego a veces sí pasa que hay gente que me cae mal, ¿no? Entonces, si me cae mal, es como, te voy a encontrar. Me vale madre que llevo aquí una hora, te voy a encontrar algo. Minuto 45, ahí está, ¿no? O sea, es que es buscarle, es buscarle a los mensajes. Pero es la habilidad, es la habilidad. Y luego veo tus uñas, pero tienes una habilidad para mover el celular. Luego hay gente que me dice, no, es que qué probabilidad hay que te haya salido justo ese mensaje de tantos que tengo, ¿no? Pues no sé, tengo un don. Yo creo que, porque sí, porque la verdad es que a veces dos minutos encuentro cosas. O sea, obviamente, este, ya cómo se dice cuando pules una técnica. Perfeccionado. Perfeccionado, es ahí la palabra. Señora periodista, me salvo. Es perfeccionada la técnica, ahora soy mucho más rápida. Por eso nos fuimos ahora al 50 del minuto, ¿no? Porque entonces vas a ver que en un minuto te encuentro cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien te pide que vayas a tal lugar para descubrir, ¿tú les cobras por eso o vas por tu chamba? No, lo que yo hago es que yo les aviso a dónde voy a ir. O vas a poner tu agencia. Sí, lo he pensado. Porque entonces, ¿qué pasa? Pues yo contrato seguridad, va mi equipo, el dinero. O sea, yo tengo que ir preparada. Claro. ¿No? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? El 16 voy a estar aquí a tal lugar. Ve, yo voy a llegar con todas las parejas que vean. ¿No? Así. O sea, sí, porque si me dicen, si no, imagínate, me la pasaría yo así viviendo de amor al arte. Ya para eso hice teatro muchos años. Sí, porque además hay una cosa que esto de los infieles te puede durar cuántos años, ¿no? Pues sí. Porque, pero ¿en qué más has pensado, Liz, para poder continuar trabajando y siendo productiva? Tienes que poner negocios, tienes que, como los actores, ¿no? Que ya de repente tienen que no tener los huevos en la misma canasta. Claro. Es a lo que me refiero. Hablando de huevos, me quiero conseguir una gallina y un gallo ya. Te dije, hablando de huevos, ¿a quién le hiciste? Pues mira, realmente sí tengo por ahí muchos proyectos que estamos ahorita incursionando, ¿no? Que sí, la línea de ropa. Obviamente quiero llegar al punto de tener mi propia empresa de creadores de contenido. Voy a comenzar a hacer teatro de nuevo. Como vemos tantos actores en mi equipo, vamos a hacer nuestro propio teatro. Estamos haciendo cortometrajes. Obviamente me encantaría en algún momento ser una productora de cine. Eso sería maravilloso. Sí me veo actuando en Hollywood, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas que quiero hacer de manera personal, pero también hay muchas cosas que quiero hacer de manera grupal, ¿no? Como equipo. Y claro, dejar un patrimonio, tanto para mi equipo, su familia, y bueno, los que vengan, ¿no? Entonces, hay muchas cosas. O sea, si algo puedes tener en certeza es que no nos detenemos, ¿no? Siempre estamos buscando algo más que hacer. Justo ahorita, Jorge, mi camarógrafo, acaba de hacer unos diseños de camisas, de mochilas, ya hizo la página, y digo, date, amigo, o sea, hazlo, ¿no? Usa la marca y a ver a dónde llegamos con esto. A ver, Liz, ¿qué tan importante es para los creadores de contenido la televisión? Mira. O el público que lo sé, o los seguidores en las redes, ¿qué tanto les interesa la televisión? Realmente no es que a un creador de contenido le beneficie en absoluto la televisión, porque realmente la televisión si funciona ahorita es por el público cautivo que ya tienen, que es cierta generación, ¿no? Que son nuestros abuelos que la ven todo el día y que ven todas las novelas, o alguien que creció con esa cultura y de verdad le apasiona como el tipo de contenido. Ahora las nuevas generaciones pues ya son más de video corto, ¿no? Por eso ahorita en la pandemia el TikTok se hizo súper viral y salieron muchos famositos en la pandemia, ¿no? De creadores de video corto. Pero yo creo que, bueno, al menos te hablo como en mi experiencia, pero creo que muchos coincidimos, ¿no? Al final del día nosotros también crecimos viéndolos. Claro. ¿No? Entonces es como ese, ese, es algo bonito que tú sientes como creador de ¡Guau! Estoy con estas personas que yo veía en la tele. No porque me vaya a servir a mí, porque me vaya a dar público, ni porque me vaya a ser famosa, ni porque... ¡No! Pero, pero, pero yo siento bonito de que mi abuelita me vea que fui a hoy, ¿no? De que mi madrina me vea que estoy... O sea, es eso. ¿No? Yo creo que es como, como cierto, eh... ¿Ego? Cariño. Como, no, me hacen como algo bonito, ¿no? Como, ajá, tal vez un poco de estar orgulloso de lo que has logrado, ¿no? Pero realmente yo, te lo digo honestamente, yo creo que la televisión se está valiendo de los creadores de contenido para despuntar otra vez. Pero, pero la gente que los ve en las redes no es la, la, no son las personas que ven la televisión. ¡Ojo con eso! Pues es que depende, porque no todos tenemos, si tú, cada quien tiene sus propias estadísticas, eh, y yo te puedo decir que yo tengo público desde 65 años, ¿no? O sea, realmente sí depende del tipo de, vaya, como... O sea, yo sí veo tus videos y me quedo viéndolos, ¿eh? No, sí, y tengo público desde niños de 4 años. Yo jamás dejaría a mi hijo ver mi contenido, por ejemplo. Pero sí hay gente que, que pues bueno, ya respeto la educación que cada padre le da a sus hijos. Pero sí han llegado familias así de que vienen los bisnietos, el nieto, la hija, la tía, la abuela, y todos quieren su foto individual. Porque, ah, ¿por qué van a compartir con la familia? No quieren su foto. Entonces, sí depende de mucho. Pero sí, este, la televisión ahorita se está valiendo de, de mucho creador. Justamente porque, claro, porque quieren reinventarse y porque quieren público nuevo. ¿Cómo? Porque el público que, o sea, va a sonar muy grosero de mi parte, pero el público que tienen ahorita se va a acabar, ¿no? O sea, va a pasar a otra vida. Pero es que además es real. Entonces necesitan refrescarse. ¿Y cómo te refrescas? Con la gente nueva que está en la familia. Tú pregúntale, por ejemplo, estuvo Ludvica Paleta aquí, ubicas a Ludvica. Ay, la amo. Bueno. Y me encanta que ahorita ya está en cine otra vez. Charly no sabía quién era Ludvica Paleta. ¿Cómo crees, Charly? Tache. No, bueno, pero es que así son los jóvenes ahora. O sea, los jóvenes no ven la televisión. No, yo no veo tele. Los jóvenes tienen las pantallas para jugar. El Prime, el Netflix, el Disney Plus. Pero yo, si me preguntan si tengo cable o algo así, no. Y cuando estaba en teatro, no veía tele. Ni siquiera tenía tele. Si iba a ver una película, la miraba en la computadora. Entonces cada quien que siga haciendo es lo que tiene que hacer. Sí, y buscar todos, la manera de reinventarnos y lo que creamos que nos sirve. Y ahora, ¿no? También está esta parte como yo te digo a ti. O sea, ayer tuve justo un like con Lili Cabañas también. Y yo digo, guau, es que tantos años de trayectoria. Claro que te quitas el sombrero, ¿no? Y me vas a decir, qué bien conservada estás. No, es que ya me decían, no, es que ya a la edad. Y digo, a ver, mamacita, pero ¿cuántos años de trayectoria? No, o sea, ahora es muy fácil, ¿no? Y la fama y el reconocimiento está al alcance de una compartida, ¿no? Al alcance de un click. Pero entonces, justo, qué bueno que ahora estemos en estas, ¿no? Y qué bueno que lo estemos disfrutando. Luego también, por ejemplo, de mí decían, no, es que salió de la nada la Lisbeth. Y yo, no, papacita. No, pero tienes escuela, tienes preparación. Tengo años de trayectoria, tengo miles de cursos de diplomados con personalidades increíbles. Y me he chingado y me he desvelado. No, no es de la nada. Digo, habrán personas que tengan la fortuna. Y qué bueno, qué maravilla, que tengan la suerte, que tengan el carisma. Qué padre, lo aplaudo. Pero claro que hubo personas antes de nosotros, como son aquí la señora presente, que se tuvieron que chingar, que se tuvieron que chutar. Y que les costó muchísimo más llegar hasta donde están. Y que claro que tienen años de trabajo atrás que los respalda. ¿No? Que luego de repente sí me parece así como que, ay, no, es que ya está mi hijo. Ay, no, es que no está de moda. Ay, no, es que ahora es así. Y es como, no, güey. Han trabajado toda su vida. Cállate el hocico, ¿no? O sea, sí, a mí me parece muy... Es que en este momento también, y con esta pandemia, evidentemente las... Mira, a mí, yo soy enemiga de estas cuestiones de las revistas que dicen cosas que no son. Ay, ya sé. Pero alguien tiene que hacerlo. Usuarios que dicen lo que no son. Y entonces, ¿qué sucede? Que no es que seas oportunista ni que te estés reinventando y estés haciendo un programa en YouTube, sino que también hay personas que prefieren estar en su oficina, en lo que están trabajando, oyendo una entrevista, y que el propio artista sea el que diga, como tú, la celebridad, que esté hablando de tu vida. Creo que me parece muy válido, y eso es... Pues si está el YouTube, adelante. Mira, a la gente nos encanta el chisme. Pero es súper padre, o sea, el hecho de que tienes muchas cosas y no te quedas aquí. O sea, porque al final del día, cuando a uno le gusta trabajar, pues claro que qué vas a hacer, pues lo que está pegando, pues obviamente no quieres hacer algo que nadie vea. Obviamente uno quiere que su trabajo sea reconocido, ¿no? O sea, de repente por ahí vienen muchas críticas, pero al final del día es increíble. Por ejemplo, yo lo veo y admiro mucho a las personas de televisión, o que son conductores, o que son periodistas, que logran entrar a la plataforma digital, porque no es fácil. Podrá parecer que sí, pero cuando ya tienes otra educación, cuando tienes otro modus vivendi, modus operandi, es difícil. Entonces lograrlo es de aplaudirse, porque no cualquiera lo logra. Muchos lo intentan, todos lo intentan, porque es lo que está de modo y todos queremos ser, y todos queremos pertenecer. Pero ¿cuántos realmente lo logran? Ahí está Bárbara de Regil, mucho, muy odiada, muy hate, muy lo que tú quieras, pero ahí está, ¿no? Ahí está en Instagram, o sea, lo logró, ¿no? Entonces es lo que se reconoce, la capacidad de adaptarnos, adaptarse a morir, yo siempre lo he dicho. Si realmente quieres, lo vas a lograr, porque lo vas a intentar. Y ahí estás. Y por eso te digo, qué padre y qué gusto, porque yo vi tu canal al principio y dije, pues mira, a ver cómo le va. Y vi que le chingastele y ya estás. Entonces está muy padre, muchas felicidades. Es digno de admirar, o sea, que persistas y que lo logres. Porque luego uno se sienten sus laureles, ¿no? Y es como, ay, no, es que yo ya soy. No, es que yo para qué me meto ahí, si yo ya hice. No, siempre hay que buscar más. Hay que buscar más, hay que buscar. ¿Y qué viene para ti, mi querida Liz? Híjole, pues ahorita, justo que retomamos los infieles y que nuestro público está muy contento, vamos a tener una mini gira por aquí a nivel nacional. Queremos hacernos mucho contenido para una vez que ya tengamos mucho contenido, ahora sí nos vamos a la gira internacional, ¿no? Porque yo sé que tengo muchos fans en muchas partes que, perdón por ser pobre y no poder ir a verlos todos los días. Pero sí, te digo, ahí andamos en el camino, estamos muy emocionados. Tenemos un gran equipo. Tengo ya de todo, que sí, el maquillista, el fotógrafo, el editor, el camarógrafo, el productor, el asistente, el que baila, el que... No, ya, o sea, cada vez somos más. O sea, nuestra familia es muy bonita, estamos muy consolidados. Son las personas como las que prácticamente comencé y me ayudaron a hacer contenido. Y yo lo digo, ¿no? De repente una se ve muy bonita, que ya es y la fama y las fotos, pero al final del día es todo un trabajo detrás. Es mucho trabajo. Claro, o sea, no es que estemos solos. Sí, somos la cara, somos la figura, somos la voz. Pero detrás de nosotros hay un gran equipo y que todos son tan inmensamente talentosos. Y aparte somos amigos, somos una familia. O sea, te digo, se vinieron conmigo a México, imagínate. Estamos muy contentos. Lisbeth, ¿y qué le quisieras decir a todos tus seguidores? Híjole, pues nada. Que sean muy felices, que estudien mucho, que se preparen, que nunca crean que ya es suficiente, que no son árboles y que si no les gusta donde están, que se muevan. Siempre podemos trascender, siempre podemos mejorar. Y que no cargan cosas negativas, eso de que si él lo odio, que si él detesto, que si quiero que le vaya mal. No, al final del día somos lo que deseamos también, ¿no? Y yo siempre le digo en un ejercicio muy bonito, ¿no? Que dice como, por ejemplo, si tú estás cargando un vaso, no pone que esté vacío, no importa, que tiene como menos de la mitad. Y lo estás cargando, en ese momento no me cansa. Pues está ahí, es un vaso. Pero ya si pasa una hora, si pasan dos horas, si pasan, claro que se te va a cansar el brazo, hasta solo. Así son los problemas. Si tú estás cargando los problemas, o si estás cargando tu relación tóxica, te va a cansar. ¿Y qué necesidad hay uno de estar cargando ahí una cruz que no necesitas un lastre? No, hay que fluir, hay que tomar oportunidades. Siempre hay que buscar una manera de ser más, ¿no? O sea, yo soy así, odio la mediocridad y el conformismo, es algo que detesto, ¿no? Y así casi me dan ganas de cachetear a mis amigas cuando me dicen... No, siempre hay que buscar más. Ya saben, yo estoy infinitamente feliz de todo el apoyo que he recibido. La verdad es que, así como hay personas que me odian, que digo, haya ellos, me da más lástima que otra cosa, hay muchas personas que me aman y que a veces yo estoy triste y que a veces estoy así de que... Ya sabes que hay días que uno se siente... ¿Estás triste? ¿Tú algún día? Es que hay días, hay días... Así como cuando a veces te sientes guapo y a veces te sientes feo, hay días que a veces tienes un estado de... Y hay veces que dices... ¿No? Así. Y cuando yo estoy en un momento afligida, que tuve algo, y hablo con mis amigos, con mis fans, ¿no? Y ya me alimentan el alma como no tienes idea. O sea, he pasado tantas cosas fuertes desde que, por ejemplo, cuando pasó lo de Bada y todo eso, era una crisis para mí. O sea, para mí fue muy, muy, muy doloroso. Este... Y mis amigos, mis fans, fueron los que me ayudaron a salir adelante. ¿No? O sea, me recordaron la razón y el motivo por el cual hago esto. ¿No? Porque de repente pensamos que son por las vistas y que son por las temencias. Pero no, no es por eso. Es por llevar un mensaje, por llevar entretenimiento. Porque entonces platico con señoras y me dicen, es que mi hijo tiene cáncer y están ahí todos los niñitos y vemos infieles. Y eso nos hace olvidarnos de la quimio y del dolor y nos reímos. ¿No? Y yo digo, bueno, mucha gente podrá criticar mi contenido y decir que es basura y decir que no sé qué, no sé qué. Sí, pero reúne a las personas, como en las novelas antes. Claro. ¿No? De que se reúne la abuelita, la hija, la tía, se ponen todos a comer y a ver la televisión. Pues así se ponen a ver infieles y mi contenido. Entonces, eso es lo realmente valioso para mí. El saber que hay personas que se pueden olvidar de sus problemas y que pueden reír un rato y que pueden disfrutar y ser ellos y ser felices. Eso, eso para mí es lo más valioso. Lizeth, pues yo te tengo que agradecer tu visita. Ay, gracias a ti. De verdad, me encantó escucharte. Me encantó conocerte ya así con contacto visual. Así ya. Te felicito y te admiro. Eres una mujer muy, muy trabajadora y sé que Eros debe estar muy orgulloso. Muchísimas gracias, hermosa. Un placer y un honor para mí estar aquí en compañía. Yo, yo disfruto mucho las mujeres trabajadoras, independientes, movidas. Las amo, ¿no? Hasta digo, ay, que se me contagie poquito, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Para mí, la verdad, fue un placer. A mí me encanta el chisme. Y yo siempre lo digo, yo soy un libro abierto. No, yo no tengo nada que esconder, me vale. Digo, todos somos humanos, cometemos errores, lo que sea. Entonces, muchas gracias por la oportunidad y siempre va a ser un placer chismear. ¿Verdad que sí? Sí. Ay, Lizbeth Rodríguez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Lizbeth Rodríguez aquí en Casa de Mara. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias!